y ahí que tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo pero también bienvenidos a un nuevo aporte informático porque recientemente se ha actualizado una de las mejores herramientas para manipular por completo los archivos pdf y si estoy hablando de una sensacional herramienta que nos permite realizar desde estar convertir crear prácticamente un archivo pdf de p a p pero también poder realizar traducciones con de la mano con la inteligencia artificial y estoy hablando de la última actualización para es week do pdf una herramienta toda en una potente con la cual podemos realizar toda clase ahí de creaciones de nuestros archivos pdf llevar a cabo ahí desde convertir traductor el pdf como ser un sinfín de funciones y vámonos directamente a ello porque el software ya lo tengo aquí instalado y estaríamos observando un poco acerca de su interfaz para resumir prácticamente las nuevas funciones porque tendrían las herramientas populares de editar pdf pdf a word pdf a imagen fusionar pdf dividir pdf comprimir los pdf o el procesamiento por los lotes si yo por ejemplo voy a abrir un documento que es un pdf de un manual ahí inductor yo déjame decirte que ya de un solo vamos a centrarnos en lo más rápido y clásico que es editar todo el contenido del archivo pdf es decir todo el contenido que podemos cambiarlo aquí por ejemplo acá podemos modificar si llamemos que queremos aquí que es un poco curvo podemos modificar lo que es el estilo de la letra o sea esta es ya lo de lo más clásico que podríamos estar encontrando ahí en cuanto a lo que es ahí la edición pero sin duda aquí lo resaltable y aquí lo que nos importa también importante a recalcar es que estás viendo que es un documento en inglés y a veces sucede que queremos traducir partes del documento o prácticamente traducir todo el documento completo la nueva actualización de su youtube pdf nos permite realizar ello y estaremos observando que directamente le podemos dar aquí en traducción rápida ojo porque podemos también llevar a cabo esto con alma cefe y a partir de ello yo puedo estar seleccionando aquí ojo porque seleccionó todo ello y ahora me destaca aquí toda la traducción no estaría observando una ventana emergente aquí me destaca de inglés a español pero tengo aquí varios idiomas lo puede estar encontrando cualquiera de los idiomas aquí enmarcados aquí la traducción que prácticamente es consideramos respeto a todos los creadores la habla ayuda a crecer aquí te destaca todo lo que se refiere en cuanto a lo que es este apartado que estaba en inglés traducido al español yo puedo llevarlo a clic aquí en copiar podría ya estar llevándolo yo por ejemplo acá en un documento de texto y yo lo puedo estar pegando sin ninguna clase problema de igual modo ojo si yo envaso acá por ejemplo y de igual manera selección este apartado yo puedo estar observando que le puedo dar aquí en la traducción rápida de igual manera me traduce absolutamente todo y yo le puedo dar aquí en anclar en anclar lo que hace es que se queda así centrado y de esta manera yo puedo basarme en ello yo puedo estar traduciendo aquí esta parte seleccionando perdón esta parte y luego después ya me realiza lo que es la traducción porque no entiendo un documento y esto no llega a suceder así es que esto sin duda es de lo más nuevo que le ha incluido a esta súper herramienta para la edición de pdf sin duda es demasiado indispensable y después tendríamos la traducción de todo el documento porque de igual modo en el caso de que bueno tengamos ahí algunas dificultades y queremos traducir todo el documento exhaustivo le podríamos dar aquí en la traducción del documento lo auto detecta y finalmente aquí lo seleccionas inglés español destaca el archivo el rango de páginas y le podrías dar aquí en traducir al español aquí se estaría requiriendo de algunos créditos para que se esté traduciendo la cantidad de páginas pero igual manera como dicho te lo traduce o la traducción rápida sin duda demasiado fascinante porque aquí abro otro documento donde se basa en esta marca puedo darle aquí por ejemplo alguno de lo más rápido que pueda la quien resaltar máquina de escribir por ejemplo que quiero establecerla ahí puedo establecer acá o sea tiene lo más rápido en cuestión de esto y podemos observar que tenemos aquí en algunas notas resaltando el área ya sabemos lo más clásico que si queremos un pdf word lo podemos llevar a cabo le podemos dar ahí en iniciar lo realiza la conversión ahí estaría esperando ahora que finalice lo que es el proceso de la conversión pdf word de pdf una imagen viceversa de esta manera ya se abre y lo tengo aquí de manera completa así es que se ha trasladado ahí a ese archivo de igual manera todo te lo enmarca de este apartado y como he mencionado si estarías observando que tiene todos los elementos necesarios inclusive hasta crear una firma aquí lo podrías estar enmarcando y básicamente ya con ello lo podríamos estar aplicando en este apartado o sea básicamente lo sensacional de poder realizar aquí lo que son firmas añadidas se podrían estar añadiendo perfectamente se pueden estar acoplando ahí sin duda se puede estar utilizando funciones indispensables y claro que estarías observando que como había destacado antes el documento es un documento tipo en inglés es decir que si yo quiero traducir esta parte que yo no entiendo puedo utilizar la traducción rápida sencillamente cuando le doy clic ahí lo que hago es únicamente señalar todo lo que yo quiero y de esta manera ya se me está traduciendo a medida que profundizamos en la extensa historia de las ropas es evidente que las prendas ha evolucionado se me destaca y prácticamente todo ya yo puedo estar aquí marcando todo esto bueno ahí lo tiene sin duda la herramienta indispensable para manipular toda clase de archivos pdf ya sabes que es lo clásico y podemos estar desbaratando absolutamente todo podríamos estar editando ahí protegiendo lo que es inclusive el documento un cifrado por lotes que también se puede estar realizando son las funciones clásicas que tiene ahí lo que es esta herramienta así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal última actualización de su youtube pdf enlaces ahí abajo en la descripción y yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos claro que sí hasta en un futuro vídeo master todos fuera bye bye y y Gracias por ver el video.